Aunque mantiene la voz como tercera acepción en el diccionario actual, nos diga qué es pringar. Pringar significa también castigar o maltratar a uno, echándole lardo o pringue hirviendo. Es castigo que regularmente se solía hacer con los esclavos. En latín, ferguenti pingüedine urere cruciare, atormentar con pringue hirviendo, torturar, quemar con pringue hirviendo. Y pone como autoridades Fray Luis de Granada, el símbolo de la fe, introducción al símbolo de la fe, parte quinta, tratado segundo. Capítulo 19, párrafo 4. A unos arrastraban atados a las colas de los caballos. Es algo que, por cierto, retoma, como hemos visto en su discurso castelar. A unos arrastraban atados a las colas de los caballos. A otros pringaban con pez y aceite hirviendo. Fonseca, Vida de Cristo, tomo primero, libro primero, capítulo 11. Imaginad una señora de su cosecha muy noble, que provocada con demasías insufribles y excesos no tolerables, embiste con una esclava y ella misma, por su persona, la pringa. Pero la academia miente al hablar en pasado. Porque Jorge Juan, en sus Noticias Secretas de América de 1747, nos cuenta que, estos castigos ya dichos, son los ordinarios que se hacen en los indios. Pero cuando a la ira del amo o del mayordomo no le parece bastante, por haber sido el delito algo mayor, también los pringan, como se suele practicar en algunas colonias con los negros, aunque de distinto modo. Este se reduce a tomar dos pedazos de yesca de magüey o chahuarquero, que es a lo que en Andalucía llaman pitacos, y encendidos golpean uno contra otro para que le caigan sobre la carne las chispas, al tiempo que los están azotando. En los obrajes y haciendas les ponen cormas para que no se huyan, como ya se ha dicho. Y porque ninguno de estos castigos es para los indios de tanta afrenta como el cortarles el pelo, que lo estiman en lo mismo que errarlos, por quedar así señalados, lo ejecutan también cuando no está saciado su rigor. Y por último no puede inventar la desenfrenada cólera ningún castigo que no lo experimenten los indios de la mano de aquellos españoles. Entiendo que si Santiago Hermesilla y Rocío de Mer quieren de verdad defender sus tesis, es decir, si de verdad se las creen, que espero que no, tendrían que pringarse por España para que nos creyéramos de verdad que la esclavitud no era para tanto o que directamente no existía. Naturalmente ahora los censores de Joe Tube se enfadarán conmigo y querrán calibrar esta disertación como discola o terrorista. Pues creerá en serio la censura que invito a ejecutar acciones peligrosas como si yo fuera Gualtiero Iacopetti o el programa Jackass de 2000 o peor aún, Van Fights de 2002 o sus versiones estilizadas como Novecento lo es de Adiós Tío Tom. Me refiero al distinguido comunicador Jesús Quintero que tatuó en directo a Juan Joya el Risitas o el premiadísimo artista Santiago Sierra que tatuó a seis prostitutas salmanticenses a cambio de una dosis de heroína. Lo que es bastante menos que lo que recibían los mendigos de Van Fights por tatuarse o sacarse dientes. Pero no, Joe Tube, no quiero iniciarme en la televisión experimental ni en el arte conceptual y ni siquiera en el periodismo de interés humano que sirve como contrapartida a la telebasura, siendo una basura igual o mayor. Es una broma, ¿de acuerdo? Es una broma y eso que en la casa de Demer y sobre todo en la de Armesilla no faltará el tocino porque su catolicismo cultural parece el satirizado por Antón de Montoro, el ropero de Córdoba, ante la reina católica, la auténtica y no la imaginada por los memes que constituyen la única cultura de Rocío Demer. Saco el texto de la antología de los poetas líricos castellanos de don Marcelino Menéndez y Pelayo que al lado de nuestra ultraderecha y al lado de nuestra ultraizquierda cada día que pasa parece menos martillo de herejes. Nunca juré al criador, fizé el credo y adorar ollas de tocino grueso, torreznos a medio asar, oír misas y rezar, sanctiguar y persignar, y nunca pude matar este rastro de confeso.